Hola Rocky Lovers, bienvenidos a mi canal Road Rookie Doll Hola a todos, ya estoy de regreso y pues por aquí con nuevas noticias Hace casi un año que dejé de hacer videos, yo los extrañaba muchísimo la verdad Tengo muchísimas ganas de compartirles a ustedes todo lo que nos pasó en un año que estuve ausente Ahora chicas estoy felizmente casada y eso fue uno de los motivos por los cuales yo tuve que detenerme un poquito de hacer videos Y no nada más eso, Mami Chula también recibió sus terapias de quimio Entonces estuvimos con ella prácticamente todo este año porque se puso bastante malita pero gracias a Dios ya está mejor Y pues seguimos aquí, yo estoy muy 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 feliz de volver la verdad ya con unos kilitos más Pero estoy muy feliz de verdad de volver a mi canal, de volver a hacer videos para ustedes porque ya los extrañaba bastante Entonces pues quiero platicarles y compartir con ustedes todo lo que nos perdimos en casi un año Bueno, para empezar chicas, chicos, amigos, amixes, quiero platicarles cómo fue este año que estuvimos en pandemia Yo la verdad estaba súper angustiada por todo esto, estoy muy feliz de volver y con muchos ánimos de volver a hacer videos para ustedes Espero que ustedes también me reciban de nuevo con tanto cariño que me han demostrado en mis videos Entonces pues lo que les voy a compartir el día de hoy es el día en el que fui a hacerme las pruebas de mi vestido Yo estuve guardando algunos clips pequeñitos para que ustedes vieran conmigo y compartieran este momento tan feliz Yo el año pasado de verdad quisiera regresar el tiempo y no haberme perdido tantas cosas tan bonitas que me perdí Por toda esta ausencia pero ahora ya estamos de regreso y estoy muy feliz Así que el día de hoy les voy a mostrar el video de cómo fue todo el proceso para escoger mi vestido Yo la verdad estoy muy feliz porque fue un proceso muy bonito y quiero compartir con ustedes todo esto Mi regreso va a ser compartirles mis preparativos de boda, espero que a ustedes les guste mucho Y pues comenzamos ¿Ya está grabando? Sí estamos grabando Hola muñecas, ¿cómo están? Miren chicas, vinimos a la primera prueba del vestido Estoy muy emocionada porque ya tenemos vestido de novia Y les voy a mostrar, vean qué preciosidad Las voy a enseñar aquí en el espejo Ay, 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 mis cabellos Vean qué divino está mi vestido Ay, está hermoso Y ya me tomaron medidas para la próxima vez que venga ya voy a tener ahora sí mi vestido a mi medida Vean qué hermoso está Aún le faltan detalles Aún le faltan detalles Este abajo va a llevar una blondita parecida a la de la manga que tenemos por aquí Está hermoso Pues muy bien muñecas Como les comento estamos aquí ya en la prueba del vestido Estoy súper emocionada, de verdad Me encanta Yo la primera vez que lo vi, les voy a comentar porque yo ya lo había visto La primera vez que lo vi sentí como que mi corazón latía así muy rápido Estaba muy emocionada Y ahora que lo veo ya puesto estoy todavía más emocionada Me están ganando la emoción Porque es muy bonito y estoy súper feliz Y aparte traigo aquí a mi mami Que es yo creo que mi mejor jueza Déjenme les muestro Hola Aquí está mami chula Hola mami chula ¿Qué opinan mami chula del vestido? Está hermoso, está hermoso Muy buenos diseñadores aquí Ella ya les platicará que vio algo a otros diseñadores Y se convenció desde un principio de llegar aquí Sí, porque la verdad Aquí les voy a hablar al espejo para que me vean Vean que hermoso Ay que emoción La verdad fui a muchos lugares chicas Y me convencí de venir aquí Porque la verdad tienen unos diseños preciosos Vean aquí espaldas mías están viendo algunos Pero tienen que venir en persona Es mejor probarse Yo les voy a recomendar siempre que vengan a probarse sus vestidos Pónganselos O sea no nomás los vean en el maniquí Porque ya ha puesto cambia Vean Vean nada más Vean la cinturita Ojalá en algunos meses ya esté así Con esta cinturita de avispa Pero brilla No, no saben en persona Yo creo que la cámara no le hace justicia en persona Está divino chicas Hermoso, hermoso Vean ¿Listo? Sí Bueno pues ya estaremos próximamente viniendo ya a recoger el vestido Ya que esté a mi medida Y pues ya otros detallitos que van a ver por ahí Ya les voy comentando Nos vemos Bye bye Hola muñecas Pues aquí andamos en Guadalajara chicas Vinimos a ver la prueba del vestido Ygan disculpen el ruido Ya saben que aquí en Guadalajara está El tráfico a todo lo que da Entonces chicas pues Vinimos aquí con mami chula Hola chicas ¿Qué tal te sientes de verla por primera vez? ¡Feliz! Estamos bien emocionadas Así que Pues ahorita nos vemos Vamos a seguir aquí caminando con mami chula Que anda bien contenta ¿Sí? ¿Verdad mami chula? Claro Y el vestido está hermoso Ya lo van a ver después Ya este Estos videos están programados para subirse después de la boda Así que Ahora sí que ustedes este Yo del pasado Ustedes del futuro ¿Ya me entienden? Pues vamos a seguir chicas Cuando yo me pruebo el vestido por primera vez Pues yo estaba muy emocionada Mi mamá estaba sentadita Como pueden ver Atrás de mí Entonces yo volteo hacia el espejo Y no me estaba viendo yo Yo estaba Yo estaba viendo a mi mamá Veo su reacción Que fue así como De querer llorar Casi como de emoción Y yo dije Este es el vestido Este es el vestido Yo lo sentí en mi corazón Porque cuando yo me miré en el espejo Yo me sentía una Una diosa Reina diva Así preciosa Y al ver a mi mamá Con esa reacción De verme vestida de novia Dije Este es el vestido Este Este es Es este Y la chica que me lo estaba probando Que por cierto Es una niña Súper linda Saludito Susi Eres bien linda Chula Y este Ella misma también Reaccionó De una manera muy linda Y yo dije Ay que bonito Y me dio ganas de llorar Pero no llore Me quedé quietecita Porque La emoción era tanta Que yo quería disfrutar Ese momento Y mi mami Aplaudió De repente empezó a aplaudir Y las chicas que estaban En el vestidor De a un lado Entraron Entraron a mi vestidor Y también se emocionaron muchísimo La otra novia también Entró a mi vestidor Me preguntó Que si podía entrar Y pues yo les permití Que entraran Para que vieran Cómo se me miraba el vestido Y también se emocionaron Muchísimas chicas Y empezaron a aplaudir Y la otra novia también Y fue un momento Que compartimos Tan Tan bonito Que definitivamente Pensé Que Que sí Que ese era mi vestido Pero había un problema Un gran problema Que era el precio Que se me hacía Pues Muy caro Para mi presupuesto Lo que pasó ahí Pues es que nosotros Pues ya teníamos Un presupuesto Marcado Para el vestido Y no pensábamos Que iba a ser Un poquito O sea Nunca pensé Que iba a costar Más de lo que yo Pensaba gastar Así que Pues me puse triste Y dije Pues ni modo No va a ser mi vestido Y me salí de la tienda Muy Muy triste Pero mi mamá Quería alegrarme El día Y me dijo Sabes que Vamos a probarnos Vamos a que te pruebes Otros vestidos Puede ser que Que este te emociono mucho Pero puede haber otro Que te emocione más Y no La verdad No hubo otro Fuimos a otras tiendas A buscar otros vestidos Me probé Muchos vestidos Unos más bonitos Que otros Pero Mi vestido Era ese Ese era el que yo quería Y pues al final Pudimos Si se pudo Chicas Al final Si se pudo Conseguir el vestido De mis sueños Y pues ahí está La verdad Yo Me encantó Más que nada Pues la forma En la que se fueron Dando las cosas Pues muy bien Aquí están modificando Algunas partes Del vestido Como es el largo Yo llevaba Mis zapatillas Que iba a usar En la boda Así que Fue muy fácil Nada más Tomar las medidas Y Hicieron Algunas otras Modificaciones Como yo quería Algunas aplicaciones De piedras En la falda Me le pusieron Una blonda Abajo Muy muy bonita Que es De lo que traigo En las mangas Se veía Tan hermoso Chicas Que de verdad Era un sueño Este vestido Para mi Fue un sueño Me encantó Muchísimo Y vean Con que destreza Corta La tela Así sin medidas Y nada Wow Me sorprendió Muchísimo Muy bien Chicas Estamos aquí Probándome El vestido De nuevo Ya le hicieron Las modificaciones Que se les tenía Que hacer Ya nada más Falta que me Le arreglen Unos detallitos Y ya va a ser Y ya va a ser Mi vestido Ay chicas Estoy muy emocionada Yo pensé Que no iba a tener Un vestido Tan bonito Pero parece que sí Así que bueno En un momentito más Nos vemos chicas Ya van a ver Cómo va quedando Mi chula Hola ¿Qué tal se ve el vestido? Qué hermoso ¿Qué opinas? Muy hermoso Ay está bien hermoso Y la también más hermosa Ay gracias mami Y chicas Siempre si tienen un sueño Ustedes luchen por él Siempre va a haber personas Que quieran Interrumpir Ese Ese momento Pero ustedes Disfrútenlo chicas Yo sé que Planear una boda Ya lo viví Es muy difícil Lleva mucho tiempo Pero las emociones Que conllevan El proyecto Que estás realizando Porque es un proyecto De vida Eso chicas Chicas Disfrútenlo Chicas Chicos Amigos Amigas Disfrútenlo Porque Es un proceso Tan hermoso Que solo se vive Una vez en la vida O sea Por primera vez Una vez en la vida Por primera vez Podemos casarnos Miles de veces Pero la primera vez Siempre es la más Emocionante Todo el proceso Y pues Chicas Espero que este Este video Les haya servido Amixes Espero que este video Les haya servido Y pues nos vemos Hasta la próxima Bye bye Déjenme todo su amor En los comentarios Con corazones de colores Yo las veo en la próxima Bye 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 Gracias por ver el video.